Nosotros estamos apuntando a la mejoría del rendimiento físico, en mi caso, así que para eso estoy tratando de utilizar ejercicios básicamente de fuerza, entrenamiento funcional, como para que el jugador cada día esté un poquito mejor a nivel muscular. Partido tras partido, pues, tenemos que ir mejorando, esa es la consigna del profe, y bueno, eso es lo que se está viendo dentro de todo el grupo y esperando, pues, seguir y poder llegar a óptimas condiciones. Muy bien, muy bien, la verdad que estamos trabajando muy bien, la verdad que en los físicos estamos muy bien y ahora estamos trabajando mucho en los tácticos, en las pelotas paradas, para ponernos a punto, para terminar bien esta etapa y ya comenzar la segunda etapa con pie derecho. Cada equipo tiene su identidad y obviamente nosotros hace poco tiempo que estamos y lo que el profe está tratando de hacer es que el equipo tenga la identidad que él cree que es la más idónea para la institución. Un saludo para toda la gente de Liga Puerto Viejo. Bendiciones.